Oye si, llegó el opositor, con SBS, progresando en la United States Dos orillas, dos sistemas a 90 millas Dos orillas, una en mi cuba y represento a la Florida Dos orillas, muestro y comparo con lo de la ayer Dos orillas, y mi canal es progresando en la United States Aquí te muestro y lo comparo, digo de aquello lo que hemos pasado Lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que perdimos y lo que nos han quitado Esto es pa' gobiernos comunistas asesinos, esto es pa' tu familia y pa' tu vecino Pa' los ignorantes y pa' los que saben mucho El gobierno de Nicaragua acaba de dar libre visado a los cubanos Como recientemente a Junior García, líder de Archipiélago Le dieron visa vía España Ahora son 11 millones de líderes vía Nicaragua Pa' donde sea, canil, pa' donde sea Pa' donde sea, canil, pa' donde sea Pa' donde sea Brincando pa' Nicaragua, pa' que los que piensen que el de Arien se acabó Están equivocados Hijo de puta, puta boletina, me recibo en ti también, barbú de piña Mira, 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 pensó Estaba en los chiles pensando que iba a coger carretera, mira Con pantalón Para los que piensen que el de Arien se acabó No se acabó nada Pa' agarrar Nicaragua Pa' agarrar Nicaragua también hay selva Pa' que sepa Oye, sí, llegó el opositor Con SBS Progresando en la United States Dos orillas Dos sistemas a 90 millas Dos orillas Una en mi cuba y representan a la florita Dos orillas Muestro y comparo con lo del ayer Dos orillas Y mis canales progresando en la United States Aquí te muestro y lo comparo Digo de aquello, lo que hemos pasado Lo que tenemos, lo que hemos logrado Lo que perdimos y lo que nos han quitado Esto es pa' gobierno comunista asesino Esto es pa' tu familia y pa' tu vecino Pa' los ignorantes y pa' los que saben mucho Esto es mi canal Que es lo que he traído Oye, sí, llegó el opositor Con SBS Progresando en la United States Dos orillas Dos sistemas a 90 millas Dos orillas Una en mi cuba y representan a la florita Dos orillas Dos orillas Muestro y comparo con lo del ayer Dos orillas Dos orillas Y mis canales progresando en la United States Y, aquí te muestro y lo comparo Digo de aquello, lo que hemos pasado Lo que tenemos, lo que hemos logrado Lo que perdimos y lo que nos han quitado Esto es pa' gobiernos comunistas asesinos Esto es pa' tu familia y pa' tu vecino Pa' los ignorantes y pa' los que saben mucho Esto es mi canal, que lo que traigo es mucho Si tú quieres saber el por qué yo lucho Esto es mi canal, que lo que traigo es mucho Aquí te traigo algo, oye, que no han visto mucho Esto es mi canal, que lo que traigo es mucho Dos orillas Dos sistemas a 90 millas Dos orillas Una en mi cuba y represento a la florita Dos orillas Muestro y comparo con lo del ayer Y la Cuba libre Dos orillas Y mi canal es progresando en la United States Patrick Vida, Patrick Vida